Estamos aquí con José Benavidas, que tiene una pelea muy importante para él contra Mauricio Herrera. José, hablas un poco sobre este combate para la gente que todavía no se están conociendo tanto y que te van a conocer más. ¿Qué pueden esperar el sábado de ti en esta pelea? Pues va a ser una pelea muy grande, ¿no? Y para este campamento nos hemos estado preparados muy bien y muy duro. Y pues digo, va a ser una buena pelea, pero yo digo que yo tengo lo suficiente para ganar, ¿no? Y el sábado yo digo que vamos a ganar ese combate. Él se llama el maestro, es muy orgulloso de ese nombre, dice que te va a dar una clase. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Tú crees que él tiene esa advantage sobre ti en boxeo? No, sí, pues como dice, ha habido que dice que me va a llevar a clase, que me va a hacer school en boxing, que es el maestro por el maestro. Si tú eres un maestro en el boxeo, cada pelea que pelea él termina la pelea con un ojo cerrado, un ojo morado. Si eres un maestro en el boxeo, tú terminas las peleas sin que te toque, ¿no? Y pues yo digo que yo tengo lo suficiente para ganar esta pelea y yo estoy muy listo y tengo mucha confianza en mí que voy a ganar esta pelea. Ok. Obviamente mucha gente habla de las ventajas que él tiene como profesional en el boxeo, pero tú tienes una carrera muy extensa en el aficionado. Háblanos un poco sobre esto, los sparring que hiciste con Manny Pacquiao, la carrera que tuviste como aficionado y cómo es que tú has llegado a este punto y te sientes preparado para este momento. Pues si, no, me siento pues yo comencé a hacer sparring con Amir Khan, Manny Pacquiao a los 16 años, gané los Golden Globes a los 16 años y pues dice que tiene más experiencia que yo, pero yo siento que yo tengo más experiencia, tuve muchas más peleas a meter que él. Tuve siendo, comencé a hacer sparring con los profesionales cuando tuve como unos 10, 11 años y pues yo digo que estoy listo para esta pelea y pues ya quiero pelear, ya quiero que llegue el día, ya quiero que llegue el sábado para pelear, pero yo digo ya estamos listos para esta pelea. Esa experiencia de hacer sparring con Amir Khan, con Manny Pacquiao, ¿cómo te han ayudado? Y háblanos un poquito de esa experiencia, ¿cómo fue tú tan joven estar ahí haciendo sparring con boxeadores como ellos? No, pues me ayudó mucho porque pues ha estado entrenando al lado de campeón mundiales, ¿no? Y mirando cómo entrenan ellos y cómo pues cómo hacen todo, ¿no? Y ahí ya cuando termine de ganar mis Golden Globes, tenía 16 años y me mandaron a entrenar allá, fuimos por una semana, hice sparring con un muchacho de Ferdy Roach y de ahí es cuando el Ferdy Roach miró que hice sparring con el muchacho y le gustó cómo peleó y desde ahí ya es cuando todo comenzó. Nos movemos para California a trabajar, estamos haciendo sparring con el Amir Khan, Manny Pacquiao y es donde todo comenzó. Ok, regresando a Herrera, tuve una pelea con Dani García, fue una pelea muy controversial para muchas personas. ¿Llegaste a ver esa pelea y qué fue tu opinión de ella? Sí, miré la pelea y fue una pelea muy buena. Yo para mí, yo digo que sí ganó el Mauricio, ¿no? Tuve cerrada, pero para mí sí ganó y pues como dije, no le quito nada, es un peleador, es bueno, viene a boxear y tiene mucho corazón, ¿no? Pero yo digo que yo tengo más talento que él y yo tengo lo suficiente para ganarle a él, ¿no? Y pues como dije, ha estado entrenando muy duro para esta pelea y vamos a ganar a él. ¿Cuáles son tus ventajas, tú piensas, o qué tú piensas vas a hacer en el ring para ganarle a él el sábado? Pues estoy más alto, yo pienso que estoy más alto, tengo las manos más largas, pego más duro, yo pienso que pego más duro que él y pues como dije, yo tengo muchas cosas que él piensa que no tengo y esa noche los voy a enseñar. Ok, el sábado va a haber mucho boxeo, boxeo en el MGM, boxeo en Cosmo, muchas peleas para el aficionado. ¿Por qué deben ver la pelea tuya? Va a ser una pelea muy buena y mucha gente está diciendo que por qué tomo la pelea contra el Mauricio Herrera es muy temprano, que no va a ganar, pero todo el mundo va a ver quién va a ganar esa noche. Ok, y por último, un mensaje para todos tus fanáticos, tenemos fanáticos cubanos, mexicanos, puertorriqueños, de toda Latinoamérica que van a estar viendo esta entrevista. No, pues les quiero dar las gracias a todos, por estar apoyándome en esto, lo que hago, y no, pues muchas gracias por todo el apoyo y el sábado les voy a dar una gran pelea. Gracias. 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 Gracias.